Otra noche más, al fondo de la barra Bebiendo a solas, observando el panorama Enzarpados, almas vacías y fulanas Pipas, pillando tiza a precio de escama Estoy bailando con tu ego en el centro de la pista Y tú preocupa por las revistas Me río del rapero y del falso skin De Chihuahua que aparenta ser un mastín Mírate pa' dentro antes de creerte el juez La revolución empieza dentro de uno mucho por hacer Criados en el odio y la rivalidad Educados en el egoísmo, así va la sociedad Adictos a la indiferencia, a negar el saludo A faltar a tu palabra, grito de lo juro Si no amas a mis demonios no me sacarás de este infierno Esa diabla con cara de ángel vino a vernos Con una lágrima negra, sintiendo las teclas de Bebo Pensando en lo mucho que te debo Lo mucho que te quiero Por tenderme la mano pa' salir del agujero Por parirme y por darme la vida Por ayudarme a levantarme en cada caída Por todo a lo que te hicimos renunciar Por enseñarme a andar Por apostar por nosotros sin dudar Cuida de tu madre, va Ese culo pa' una noche, mis principios para siempre Volverse frío es reprimir lo que uno siente Tengo horas de parque, no de camerino Cantando una canción, caminando por el filo Yo con esta magia para qué quiero tus trucos Nada más que la verdad fluyendo por el surco Os la suda la actitud, os importa más el nombre Les hablo de honor porque lo llevo en la sangre Hay que seguir en pie, nunca rendirte Enchúfate este disco si tuviste muchas ganas de morirte Demasiados muros y muy pocos puentes Utilizo el hip hop pa' conectar a la gente Soy esa opinión incorrecta Que nunca vertirías Demasiadas paredes en blanco Y demasiados policías Aullando a la luna llena escribiendo melancolía Yo en verdad no quería Se lo juro señoría Pero no me quedó otra El estado me oprimía ¿Usted qué cojones haría? Viendo llorar a sus padres al levantarse cada día Haz lo que debas Lo que debas hacer No dejes que esos cabrones te unan y te jodan la vida A veces y solo a veces los sueños se cumplen Así que no dejes que te los quite